Dióxido de carbono. Una molécula de dióxido de carbono está formada por un átomo de carbono unido a dos átomos de oxígeno. Es un compuesto gaseoso a temperatura ambiente, soluble en agua y en el aire. Se produce en los volcanes, en la respiración animal y vegetal, y en los procesos de combustión. No debemos olvidar que las plantas también eliminan dióxido de carbono en el proceso de respiración, pero consumen mucho más en el proceso de fotosíntesis. El hombre, con la actividad industrial, transportes, incendios o su propia respiración, incrementa de manera no natural los niveles de CO2 en la atmósfera, contribuyendo a un aumento bastante importante del efecto invernadero.